Dos emprendedoras en Dinamarca crearon un torneo de fútbol de mujeres de todo el mundo, compiten por defender algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Roberto Francisco Ponce nos platica. La productora Maiken Gilmartin y la atleta Ricky Ronhold de Dinamarca crearon en 2016 una Copa Mundial de Fútbol especialmente para mujeres. La idea de estas emprendedoras sociales fue reinventar el deporte para tomar acciones concretas que ayuden a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU en septiembre de 2015. La Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible incluye 17 temas como eliminar la pobreza, educación de calidad, igualdad de género, acción por el cambio climático, salud y bienestar. Uno de los ejes principales de este torneo deportivo que se llama Global Goals World Cup es empoderar a las mujeres que gustan del fútbol y a su vez generar comunidad para mejorar la vida en el planeta. El formato de registro se llena a través de la página de internet previo a cada competencia internacional. Pueden participar mujeres mayores de 18 años en equipos que van desde 5 hasta 8 jugadoras sin importar su nacionalidad. Hay una categoría especial que se llama Next Generation para jóvenes que tengan entre 16 y 17 años. Cada equipo tiene que elegir alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para jugar y sudar la camiseta defendiendo esta causa. Para ser seleccionados, los equipos deben tomar acciones reales con respecto a su meta global antes del torneo. Por ejemplo, limpiar una playa, juntar dinero para donar a sus escuelas locales y organizar eventos o conferencias. El rendimiento deportivo no determina quién gana la copa. Las acciones sociales para cumplir con los objetivos globales y el desempeño en el terreno de juego son igualmente importantes para poder ganar. El compromiso con el objetivo seleccionado es parte fundamental para obtener la copa. Y otro detalle es que los equipos pueden utilizar uniformes creativos para competir. Muchas futbolistas han elegido trajes típicos de su región de origen o accesorios divertidos. La primera Copa Mundial fue un torneo piloto que se organizó en 2016 en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca. En marzo de 2017, la Global Goals World Cup se celebró en Nairobi, la capital de Kenia en África, y se reunieron a 28 equipos de mujeres de 24 países para jugar a la pelota. El equipo ganador, Moving the Goal Post, que escogió la igualdad de género como meta, obtuvo su pase para competir en las finales que se llevaron a cabo en septiembre del año pasado en la ciudad de Nueva York. Las ocho futbolistas viajaron por primera vez fuera de su país natal, Kenia, y también alzaron la copa en los Estados Unidos. Durante una plática TED en la ciudad de Bergen, en Noruega, las dos fundadoras de esta iniciativa se expresaron de la siguiente manera del equipo femenil africano. En enero de 2018, la justa deportiva se realizó en la ciudad sostenible de Dubái, que actualmente es uno de los complejos residenciales más innovadores en tecnología y que funciona al 100% con energías renovables. Cualquier persona puede apoyar la iniciativa con donaciones o comprando el balón oficial de la copa, que está hecho con materiales ligeros para adaptarse a las condiciones del juego. Además, existe la posibilidad de patrocinar a los equipos para hacer realidad el sueño de muchas mujeres que quieren ayudar a cambiar al mundo haciendo lo que más les gusta, jugar al fútbol. El fútbol me ha llevado muy bien, me ha hecho convertirme una persona diferente en mi comunidad. Para Fractal, Roberto Francisco Ponce.